hola hola a todos sean bienvenidos al canal estamos de nuevo en un vídeo más después de no sé cuánto tiempo estuve no sé cuánto fue el último vídeo que grabé sinceramente ya no recuerdo vamos a ver un mod para una conversión digámosle una reconversión del simu de turismo carretera de bundle games este se llama jori's mod es un es un por cierto me es raro estar acá en pantalla grande por lo general tengo la webcam más chiquitita pero bueno decidí hacer este formato para empezar a ver qué tal qué tal todo y bueno pero bueno tenemos acá un mod que ya han sacado lo liberaron ayer es un modo así público para la gente que tenga el simu de bundle o sea hay que tener el simu el v3 activado para jugar esto si no ni se molesten pero bueno yo lo aclaro por lo que es gratuito pero también conlleva a tener una copia de de bundle games o sea que hay que pagar ahí un poquito pero bueno han trabajado en la en un mod que decante la era multiválvulas del tc que van de 2015 hasta la actualidad ahora están trabajando de 2014 para atrás pero bueno tenemos por ahora la etapa multiválvulas han retocado un poco el tema de sonido que recién estuve leyendo que van a volver a trabajar porque parece que un pequeño un poco de quilombo con con las bases de sonidos que han usado para formar el sonido de estos igualmente suena bastante bien pero bueno ojalá que se pueda solucionar ese ese problema y nada no tenga más inconvenientes así que desde acá vamos a decirles sorte y bueno qué más han agregado un poco creo que había leído algo de shaders de toma de sombras iluminaciones y demás no estoy seguro de si trabajaron un poco tema modelados creo que es me atrevería a decir que sí quien trabajó en conversiones de modelados que por cierto vamos a mostrar ya en la página acá la tenemos van en realidad el símbolo en la página acá lo tenemos y realmente creo que sí creo que veo un un par de cambios con respecto a la iluminación juraría que sí que esto tiene como no sé si decir reflejos pero creo que en cuanto a juego de luces y sombras creo que lo veo diferente o yo estoy y cómo se dice esta palabra estoy bajo la influencia quizás de creer haber leído eso pero juraría que sí pero bueno no importa tenemos las etapas bueno como digo del multivaulas de 2015 en adelante podemos seleccionar bueno todas las temporadas como todo y tenemos esto que me parece curioso los campeones de 2015 hasta la actualidad hasta 2020 ahora 2021 vamos a ver cuando salga la actualización de bundle vamos a ver calculo que para dentro junio de agosto como siempre digo pero ahora tenemos hasta el último warner que ganó el año pasado tenemos de domán martínez de 2015 hasta 2020 bueno varios autos de canapino vamos con los autos del año pasado también modificaron un poco el tema de las físicas aparte del sonido vamos a ir cargando mientras tengo entendido que modificaron un poco del tema físicas pero muy poquito porque a ver las físicas es en base a lo de bundle hace que no sé qué tanto se podrá tocar de eso pero bueno un poquito ahí cambiado estaba yo lo dejaba yo lo definido está el tope de dirección en 22 grados voy a dejarlo en 22 que fue como lo trajo el simu pero estoy usando mi propio setup el que uso en la liga y demás así que lo que me gustaría hacer es primero vamos a a que escuchen un poco ustedes el motor y después me gustaría tratar de hacer una comparación pantalla dividida ahora vamos a salir acá porque no quiero que me tape un poco el sonido del motor me gustaría hacer una pantalla dividida entre hacer un tiempo con el simu oficial y este simu y este mod a ver qué tanto puede cambiar el tema de la simulación así que vamos ahora a salir un poquito vamos a mostrar el motor y después vamos a dejarlo con esa comparación a ver si me sale ojalá que quede bien y en la descripción del vídeo le voy a estar dejando el link del grupo de facebook donde donde dejaron este este mod para el que quiera lo descarga o si quiere chumear hay un par de cositas que tienen también así que nos vemos ahora enseguida bueno ahora sí ya estamos acá como ella de entrada se ve un poco diferente el sonido creo que se ve a ver se escucha un poco diferente a menos que esté drogado no creo que vea ese sonido se ve un poquito se escucha un poco diferente y creo que creo que la retención de rpms de revoluciones creo que es mucho mayor no sé si esto ya depende del mod o de alguna configuración en particular de la que yo desconozco sinceramente no tengo idea pero suena muy bien bueno vamos a salir a pista vamos a probar a ver qué tal creo que si mal no recuerdo bien habían usado dos o tres sonidos aparte del sonido base del del sismo de bundle para para esto y creo que se nota un poco el momento de salir de boxes pero acá ya suena mucho muy mucho muy diferente bueno vamos a hacer una vuelta creo que no va a ser una vuelta muy buena no? que digamos porque si estoy saliendo a calentar los neumáticos y los y los frenos sobre todo no estoy yendo tan rápido encima me estoy yendo de pista no? no me quería imaginar cuando empezamos a hacer un a tratar de empezar a hacer un tiempo pero a mí como suena esto el día que bundle games decida hacer un sonido más realista para futuras actualizaciones ojalá que lo hagan va a ser interesante bueno vamos a ver qué tiempo hacemos estoy con el setup que uso a ver ya lo dije igual estamos con el mismo setup de la liga cosa de que sea lo más que en tema de rendimiento vamos a elegir el mismo auto ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? mismo auto, mismo setup mismo circuito obviamente para que haya la mayor paridad posible entre entre las condiciones de cada uno bueno no yo creo que voy a vamos a dejar esto como para que escuchen el motor y listo y a la verga ya después me callaré me concentraré más y haré la pantalla dividida trataré de hacer el mejor tiempo acá el mejor tiempo en el en el simu en el de bundle y a ver qué tal pero igualmente me gusta mucho el sonido eh aparte creo que la cámara acá de capó me parece que está me parece que tiene diferente el fob porque se ve mucho como que capta mucho más el la la totalidad de la de la trompa en el simu de bundle es como que el fob está muy aumentado aunque creo que se puede llegar a modificar eso la verdad que no tengo idea la 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 ¿Qué pasa? Lo que sí noto, que no sé si es por estar sugestionado, esa es la palabra que estaba buscando antes, por estar sugestionado por el tema de los pequeños cambios en cuanto a físicas, pero yo siento que son mucho más estables que los de la versión de Bundle. Siento que es un poco más estable que lo que sería normalmente, o sea, en zonas donde siento que se aceleraría un poco, el auto acabaría en un trompo incontrolable, acá es como que puedo apurarlo un poco más. Entonces, no sé, también está diseñado para... por lo que he visto también en videos de pruebas y demás, parece que está hecho para... O sea, hice unas pequeñas correcciones para contravolantear un poquito, sobre todo la salida de las curvas. Por ejemplo, vamos a tratar de ir a la... a la curva esta cerrada, a la pequeña horquilla que tiene este circuito. Vamos a salir contravolanteando un poco, vamos a apurar bien la aceleración. Que es más o menos lo que hace en la vida real, ¿no? A veces contravolantear un poquito y salir más rápido que andar cuidando el acelerador. Hasta entrar bien en recto. Entonces, vamos a salir de acá. Aceleramos, contravolanteamos, ven que ahora no se pierde tanto el control del auto. A ver, igualmente me pierdo el pasto, pero... Vamos a probar en la horquilla de la última curva. Se puede contravolantear un poquito más que en el Simu base. Lo cual puede dar lugar a bastantes... maniobras en la horro. ¿Ves? Se recupera bastante rápido el auto dentro de todo, contravolanteando. No sé si podría hacer trompo, me imagino que sí. Me gusta mucho más hacer trompos acá que en el otro símbolo. Me gusta mucho más hacer trompos acá que en el Simu de bundle games. Pero bueno, nada gente. Le dejo con esto, le dejo los enlaces... El enlace. Para que vean por ustedes mismos si lo quieren descargar y demás. Voy a quedarme acá girando un poquito... Para tratar de hacer un buen tiempo acá en Baires, en el Galvez. Y nada, lo dejamos por acá. Lo dejo con la... Con la pantalla dividida a ver qué tal me fue. Y a ver qué tanto es la paridad entre ambas versiones. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!